Pero al momento de ingresar, la señora se perdía, desaparecía, ponía un montón de excusas, entonces hasta la fecha, que ya son cinco años, no he podido ingresar a los departamentos y tampoco me ha devuelto el dinero. Como les digo, yo le he dado 25 mil dólares a la señora Nínez Carrasco. Ella actualmente se encuentra detenida ocho meses ya en la cárcel de la Merced y se ríe, nos dice no tengo plata, no tengo dinero, y cuando viene a las audiencias aparece con tres, con cuatro abogados. Ahora hay un juez que le está pidiendo 20 mil bolivianos de fianza para poder salir en libertad. ¿Pero qué explicación les da? ¿Por qué no les entrega el departamento que les había prometido? En sí, no nos da ninguna explicación del dinero que nos ha estafado, no sabemos en realidad en qué ha invertido. Le hemos entregado el dinero, como le digo, y a la semana ha desaparecido, sin una explicación. ¿Pero cuál era el compromiso? El compromiso era que nos dé los departamentos una vez, terminando de darle el dinero, los 25 mil dólares. ¿Han visto el departamento? ¿Estaban culminando? Sí, en sí. ¿Dónde están ubicados? Ahorita el departamento se encuentra ubicado en la Soto Mayor y López, detrás del cuartel Camacho. En sí, los departamentos eran departamentos en transferencia. Ahorita actualmente viven familias ahí, entonces teníamos que darle el dinero y ella tenía que dar el dinero a las familias que están viviendo ahí, salir, y nosotros teníamos que ingresar. Pero la señora nunca les ha dado el dinero a las personas que viven ahí, entonces nosotros de esa manera hemos sido estafados. ¿Cuántas familias? Somos 33 familias que hemos sido estafados. Como les digo, el monto es de 800 mil dólares que la señora ha recibido en dinero. ¿Ustedes tienen recibos del descargo? Tenemos todas las documentaciones, yo tengo todas las, todas las familias tenemos la documentación, hemos hecho grabar en derechos reales, toda la documentación está al día. Yo he gastado tres abogados de la materia civil y un abogado penal, donde la señora era prófuga más antes, ha estado tres, cuatro años prófuga. Gracias a Dios, con la ayuda de los que hemos sido estafados, la hemos podido agarrar y por esa razón se encuentra ya detenida ocho meses ya en la Merced. ¡Suscríbete al canal! Calle Espagador y Potosí, Galería El Buen Pastor, Oficina 11, Planta Baja. Contáctanos al 772-2333 o al 701-39-337. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños.